Y no sé lo que siento, cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento Novia mía, novia mía, cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Y novia mía, novia mía, corré tu cara de azucera, como te voy a querer Por llevarte a los altares, cantaré con alegría Que sin ti no quiero nadie, novia mía, novia mía A ver ese aplauso bonito, la gente de La Gavilana, la gente de San Ignacio Para los nuevos esposos, Ferenice y Germán, ¿y dónde está el grito de beso? Beso, 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 muchachos, beso, beso Beso, 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 beso Por llevarte a los altares, cantaré con alegría Que sin ti no quiero nadie, novia mía, novia mía Y novia mía